Le dije a Claudio que tú también quieres trabajar y pues me dijo que lo puedes ir a ver mañana. Gracias a Dios. Bien, dicen que cuando más oscuro esté es porque no tarden a amanecer. Mamá, tú no tienes por qué trabajar en la empacadora. Yo soy el hombre de la casa y yo soy el que tiene que trabajar. No, 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 mi amor. Tú tienes que dedicarte a estudiar. Si Carolina va a trabajar, yo también puedo. Puedo ir a pedirle a don Menecio que me dé chamba de cerillito en su tienda. Puedo ir en las tardes. Cuando termine mi tarea, puedo ir. Mis amores, ¿saben qué? Nunca pensé que ustedes dos me fueran a apoyar tanto. Muchas gracias. Ustedes son la bendición más grande que Dios me ha dado. Sí, pero ya no hay amores, mamá. A lo mejor mi papá va a despertar y más pronto de lo que tú crees. La niña de la mocila azul Como es la niña de la mocila azul Esto, esto es lo que yo necesito. Papá, ¿a qué hora te regresaste? Te estuve buscando por todos lados. Al rato, como te vi tan entretenida con Kuki Kuki, pues me hice ojo de hormiga. Además, ya me urgí a venirme a la casa para darme un baño y cambiarme de ropa. Primero me bañé en refresco y luego en lodo. Pues, ¿a qué fiesta fuiste? Para mí misma que tú. Ay, viejo loco, lo voy a regañar. Me dime a ti, ¿qué tal te fue, hija mía? Ay, bien. Pero cuando vi que a mí estaba tan feliz de haber regresado, no pude evitar pensar en mis sobrinos. Papá, ¿no crees que ya es hora de sacarlos del orfanato? ¡No! Ellos tienen que aprender. Ay, sí, 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 ya lo sé. Pero es que a mí me dijo que estaban muy tristes. Papá, nos están extrañando mucho. Piénsalo, papá. A mí me dijo una gran verdad. Las lecciones con cariño son las mejores. Bueno, déjeme, déjeme. Bien, lo voy a consultar con la almohada. Ay, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aquí le mando a mi papá una agua bien fresca. Uy, bueno, pues si no quieren allá ustedes. Uno que trata de ser amable y así... No se moleste, señor. Con gusto la tomaremos. Sírvanse la que gusten. Sí. No, déjenme poquita para llevar a los muchachos de allá abajo. No quiero que se vayan a sentir mal. Gracias. Ricardo. Si hablo con mi niña ahora, lo más probable es que se me ponga triste y de todas formas no va a entender. Mejor a sorprendo. Cuando despierte se va a dar cuenta que estamos en otro pueblo y pueblo nuevo, vida nueva. Sé que te vas a enojar conmigo, pero no puedo arriesgarme. No te puedo perder y esto es lo único que puedo hacer para protegerte. No te puedo perder. No crean que me he olvidado de ustedes. Tengo una misión y la voy a cumplir. Además, denme tiempo. Les prometo que muy pronto los voy a ir a rescatar. Se los juro. Entonces, entonces Puky se peleó con Claudio. Sí, Román. No me pude contener. Cuando pensé que le estaba haciendo daño a mi hijo, me le fui encima. Discúlpeme, señor. No es mi intención, créamelo. Lo que pasa es que me imagino que la escena debe haber sido muy cómica. Nunca había visto que un payaso se agarrara a golpes. Pues no. Todo lo contrario. No fue nada cómico. ¿Le duele, señor? No, 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 Román. No te molestes. No es nada. Fue uno de los golpes que Claudio le dio a Kuki. Bueno, ¿y qué le dijo el joven Adrián? Lo mismo que Claudio, que solo estaban jugando. Pero no sé. No me convenció mucho. La verdad quisiera saber de qué estaban hablando. ¿Qué tiene que ver mi hijo con Claudio? ¿Por qué no hace que Kuki le pregunte al joven Adrián? Después de esto, creo que se podrían volver muy buenos amigos. ¿No cree? ¿Sí? Sí. Tienes razón. Yo creo que Kuki va a volver a las calles del pueblo, Román. Sobre todo ahora que se está haciendo amigo de mi hijo. Ay, pues si no se le ofrece nada más, me voy a retirar, señor. Sí, Román. Nada más, antes de que te vayas a descansar, por favor, dile a Francisca que te deje algo de comida preparada en el refrigerador y un termo de café hecho. Emilia se va a quedar toda la noche vigilando a Sebastián. Seguramente va a necesitar comer algo y tomar café. Sí, señor. Como usted diga, con su permiso. ¿Y ahora qué te pasó? Necesito que me ayudes. ¿Te sobo? No. Ah, pues ya sabes que para eso estoy aquí. Mañana mismo me tienes que ayudar a atrapar a ese payaso de la nevería. ¿Cuál de los dos? ¿Al payaso, payaso? ¿O al otro mono que estaba cobrando los helados? Al payaso. ¿A atrapar al payaso? Ya, ya, ya. ¿Para qué? Necesito saber quién es. Estoy seguro que Betancourt lo contrató para vigilarme o para que le lleve chismes del pueblo. Eso a mí no me conviene. Por eso necesito atraparlo. No puedo dejar que ande por ahí averiguando cosas y contándole todo a Betancourt. ¿Y quién es el payaso? ¿A qué no me estás huyendo? Eso es precisamente lo que quiero saber. ¿Quién es el payaso? ¿Qué pasó, Matías? Tengo que hablar contigo. Ah, pues pásale. No, no, no. No, 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 no. En realidad, pues vengo a despedirme. Pensaba zarpar al amanecer sin decirle nada a nadie, pero... pero pues a ti no te puedo hacer eso. Así que eras chamaco te me pegaste para todos lados. Tú siempre has estado conmigo en las buenas, en las peores y pues no me puedo ir así. Entonces estás decidido. Sí. Mira, Matías, ya sé que no puedo decirte más, pero... pero piénsalo. Piénsalo, aquí las cosas pues no están tan mal. Total, la señorita Minerva se quedó callada y por el momento no va a abrir la boca. No, 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 no. Mira, ya me di cuenta que si me quitan a mí, yo me muero. Y no lo voy a permitir, no le voy a dar ese gusto a Minerva. Prefiero seguir huyendo toda la vida a permitir que me roben a Malinía. José Manuel, contigo, Matías. No, 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 yo no te puedo condenar a estar huyendo toda la vida. Tienes una vida aquí, tienes por qué ocultarte de nadie. Al contrario, tienes a la Maestra Alma y a muchos amigos, ¿no? Sí, pero el mejor amigo y el que ocupó el lugar de mi padre cuando este murió se me está yendo. Bueno, bueno, pues, cuídate mucho. un abrazo, ¿no? Gracias. Cuídate. Cuídate mucho, Matías, no te voy a olvidar. Pues gracias a ti me puedo ganar la vida. Me enseñaste un oficio honrado cuando mi padre se murió y... pues nunca voy a dejar de agradecértelo. Yo tampoco te voy a olvidar. Eres el... pues el hijo que nunca tuve. Te cuido. La niña de la mochila azul La niña de la mochila Ahora sí, no puede fallar. Cualquiera de estas frutas que te comas te tiene que hacer daño. Lo mejor del caso es que no me voy a tener que preocupar por andar persiguiendo a la maldita servidumbre para que el veneno le diga a Octavio. Está bien. Híjole. Todavía faltó una hora. Pero bueno, voy a checar si todo está listo. No. No. No, no. Qué inteligente soy. Ay, me lo quiero en las tripas. Ya me dio hambre. Borgesa. Voy a la cocina. Voy a la cocina. Voy a la cocina. Qué bueno que se despertó. Voy a la cocina. ¡Suscríbete! ¿Qué haces tú acá? ¡Hacala, me es bien feo! ¿Qué se me hace que... ...sí, esto es otra cosa de Leonor? ¡Ay, pensé que ya no llegabas! ¿Cómo crees? Tenemos que ganar tiempo. Tú ve por Tolín y yo voy por Ami. Nos vemos en el muelle. ¡Va! Híjole. ¿Y si tú de esto también le metí a Tolín, Nora? ¿Qué hago? Pues ni uno no me puedo arriesgar. ¡A mí! ¡A mí! ¿Qué pasó? Bueno... No hagas ruido, mi papá está dormido. Sí, sale. ¿Ya acomodaste las almohadas? Sí, me abrimos un trapeador como me dijo el Pecas para que pareciera mi pelo. Sale, ya vámonos, porque de seguro Tolín y el Pecas nos han de estar esperando. ¿Vámonos? ¿Cómo? ¡Ay, espérame! Es una lástima desperdiciar la comida. Pero pues no puedo arriesgar a Octavio. Ahora sí que me voy a cañar para viernes. ¡Ya, vénganse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya. ¿Ves lo que te pidió el gato? Aquí lo traigo. Me costó mucho trabajo ahorrarla. ¡Qué te muestro! ¡Cállate, Tolín! ¡Nos van a escuchar! Déjala. Téname. Ay, Tolín, no te va a hacer daño una pequeñita arañita, por favor. Bueno, la voy a poner en la recepción y ustedes se ponen un ristazo para correr, ¿ok? ¡Sale! . ¡Sale! ¡Sale! Jalita. ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí está! No, no, no está. Ay, híjole. Ojalá ya no tardan mucho en llegar. No estás para saberlo, pero... Ay, han sido unos días muy difíciles. Creo que necesito un café. Si no, me voy a quedar dormida. Ahorita te veo. Buen trabajo, Gajos. Esos dos ya están... ¡Cállate, Raúl! Se van a levantar, nos van a huir. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿No nos vieron allá abajo? No, el peca se trajo un tarantulón para espantar a la chava. Y así nos podemos colar. Sí, pero con el grito que pegó, la arañita se espantó más. ¡Escúbanse ahí, rápido! ¡Alguien viene! ¡Dale! Es la doctora. ¿Qué hace aquí? ¿A poco también viva con ustedes? No, claro que no. Pero pues no sé por qué está aquí. Entonces no podemos hacer nada, Raúl. Claro que no, Pecas. De alguna manera tenemos que llevar al papá de Raúl al mar. ¿Pero cómo lo vamos a hacer con la doctora? Ya sé, pero voy a necesitar que todos me ayuden. Venga. Mañana, en Ami, la niña de la mochila azul... ¡No lo vamos a lograr! ¡Pesa mucho! ¡Una, dos, tres y tres! Están poniendo en riesgo la vida de Sebastián y eso no lo voy a permitir. Pero déjenlo un ratito más, ya se está recuperando. ¿No? ¡Doctora! ¡Doctora, mi papá me unió los dedos! ¡Mi papá no! ¡No, no! Y el bucanero, ¿dónde está mi casa? Tu papito se fue a mí. En un puerto muy pequeño que hay en medio de la bahía amarrado a un paso de la orilla el bucanero va navegando al ritmo de la brisa persiguen estrellas amarillas con un nuevo sueño cada día que quiere hacer realidad. Todos los secretos de este mar caben en un puño déjame contarlos ya La niña de la mochila azul como el cielo azul como el mar La niña de la mochila azul Televisa niños presentó Amén